Es gol, no me jodas. Es gol, no me jodas, ¿eh? Es gol, ¿eh? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Josélu! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, que me da un ataque! ¡Que me da un ataque! ¡Que me da un ataque! ¡Que me da un ataque! ¡No me puedo creer lo de este equipo! ¡Lo de este equipo que es! ¡Lo de este equipo que es! ¡Josélu! ¡Goles, Josélu! ¡Hostia, loco! Espérate, me voy a quedar con vosotros. Voy a hacer un corte y vamos a reaccionar a estos... Que queda seis minutos. Estamos en el noventa y dos y medio. ¡Madre mía! ¡Bien, Celu! ¡Bien, Celu, tío! Es increíble esto, ¿eh? No me lo puedo llegar a creer, ¿eh? O sea, no, no, no... No me lo puedo llegar a creer, ¿eh? Hay que tener cabezas. No podemos perder los balones ahí en el mediocampo. No, 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 no... ¡Qué buena! ¡Qué buena, Carvajal! ¡Bien, Brahim! ¡Bien, Brahim! No nos podemos hundir. Como nos hundamos, es lo peor que podemos hacer, ¿eh? Y como nos hundamos, es lo peor, tío. Es lo peor, tío. O sea, no ir a lo loco, pero temporizar, intentar tener el balón, mirar algún hueco, tío, y... ¡Bien, qué bien, Carvajal! Estoy de los nervios, ¿eh? Estoy de los nervios, tío. ¡Qué bien, Nacho! ¡Qué bien, Nacho! ¡Y saca la falta! ¡Qué bien, Nacho! ¡Qué bien, Nacho! ¡Madre mía! ¡Qué reivindicación de Nacho! ¡Ay! ¿Qué quieres tú, Gelora? ¡Amarilla! ¡Cállate ya, hombre! Con los cerdos que han sido, perdiendo tiempo desde el minuto setenta y pico. Cerdos, que soy unos cerdos a la hora de jugar, macho. Yo no me esperaba eso del Bayern de Múnich, ¿eh? Independientemente de cómo quedemos, ¿eh? José Lu, tío. Dos goles de José Lu, tío. ¡Qué grande José Lu, macho! ¡Qué grande José Lu, macho! Claro, ahora ellos van todos arriba, ¿eh? Literalmente todos arriba, ¿eh? Todos arriba, macho. Chupo Motin. ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien, José Lu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vinny, que llegas! ¿Llegas, Vinny? Nah, lástima. Lástima, 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 lástima. Vamos, bajamos, bajamos, bajamos. Que se quede Vinicius como islote, si quiere. Vale, quedan... 25 segundos. No, no, fuera de juego. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Bien, Bellingham. Ha jugado infiltrado Bellingham, ¿eh? Tenía dolores en la rodilla. Entra Militao. Vamos, Eder. Tiempo ya, ¿eh? Va a dar un minuto más seguro. Va a dar un minuto más seguro. ¡Pita ya! ¡Hombre! ¡Falta, falta ahí! ¡Falta ahí o algo! Vale, bien, Camavinga. Llevamos un minuto diez ya de más, ¿eh? Un minuto diez ya de más, Arby. ¡Qué bien, Luling! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Dos más! ¡Va a dar dos más! ¡Y estamos en el 10-38! ¡Ocho! Me voy a callar de lo que pienso, ¿eh? Me voy a callar de lo que pienso. Me voy a callar de lo que pienso. Vale. ¡Qué bien, José Luque! ¡Qué atento ahí al rechace, tío! ¡Qué bien! ¡Rüdiger de extremo izquierdo, tío! ¡Increíble, eh! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, tío! Siento si no estoy hablando mucho. Estoy... Estoy viendo el partido. Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso. Muy nervioso estoy, ¿eh? ¿Cómo? Pero ¿por qué la...? Es que yo no sé. Están pitando unas cositas ahora mismo, tío. Están pitando unas cositas, tío. Están pit... ¡Bien, Camavinga! ¡Bien, Camavinga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Brian, que está fresco! ¡Vamos, Brian! ¡Vete al córner! ¡Hazte un lobo, Carrasco! Puerta. Puerta, puerta. Estaba solo. Minuto 11.37, ya. ¡Métele la pierna! ¡Métele la pierna! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué bien, Vinicius! Se la han quitado. Es que está solo. Es que está ya quemado. Vamos a bajar, vamos a bajar. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! Sí. No es. ¡Claro, no puede ir a la jugada anterior! ¡Fuera juego! Nacho comete una imprudencia porque en esa conducción de Vinicius sale de la posición de central. ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! Ahí. Claro, pero hay una segunda jugada. Hay dos jugadas después. O sea, después de que la toque el jugador que puede estar en línea. Le llega a uno Y yo ¿Cuánto ¿Cuánto van a dar? ¿Cuánto van a dar? ¿Pita ya? ¿Pita ya? Escúchame Había dado nueve minutos Nueve minutos de descuento Y estamos en el 14 ¡14! ¡Macho! Tío, pita ya al final del partido ¡Por Dios! ¡Pita ya al final! ¡Toma por el culo! ¡Vamos! ¡Joder! ¡A mamar! ¡A mamar! ¡Josélu llorando, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! No sé ni cómo hablar, macho No sé ni lo que decir No sé ni lo que... Es increíble, tío Otra vez, dos minutos en el final Se están quejando Vamos a ver Vamos a ver ¿De qué carajos os vais a quejar? ¿De qué carajos os vais a quejar? Si habían señalado nueve minutos Habían añadido dos más Que nos tendríamos que haber ido hasta el 11.30 Han dado otro más 12.30 Y el penal Y el fuera de juego Que estáis reclamando o no Ha sido en el 14, tío Ha sido en el 14, tío ¡En el 14, tío! Además Además Lo del fuera de juego Ha estado mal el linier El linier se tendría que haber callado ¿Sabes? Para que entrara al bar Pero como ha pitado Y ha habido dos jugadas después O sea Ha tocado el jugador que estaba en línea O en fuera de juego Porque no está claro ¿Vale? Le ha llegado A otro jugador Que ha puesto el centro Y el posterior remate ¿Vale? O sea Ha habido dos jugadas después De que la tocara ese jugador En concreto ¿Vale? Eh Lo digo porque Vendrán Los Los corruptos Y dirán cosas Eh Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble Otra final, tío Otra final Remontando, tío Es Ahora mismo estoy en shock Como cuando tienes ganas de llorar Pero Estás como Como Abrumado De todo lo que ha pasado Este partido Lo he sufrido mucho, tío Lo he sufrido Una auténtica barbaridad Lo he sufrido Una auténtica barbaridad Yo Yo y todos vosotros Eh Bueno Voy a ir cerrando esto Esto es el Gran Madrid, chicos Un equipo que Al Al principio de De temporada Lo daban por Uff Que no vino Mbappé Que Vinicius era malísimo Lo de Vinicius hoy Ha sido un escándalo Lo de Toni Kroos Ha sido un escándalo Que entre José Lu Mira Mira que se han reído de José Lu Que venía aquí Para ser un cono Para calentar el banquillo Y fíjate tú Por donde Ha marcado los dos goles Que nos meten en la final Honor Honor a ti, José Lu Sin 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 Courtois Con al avalesionado Sin Militao Con todas las dudas Que había Por encima De 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 Nacho Esto es digno De 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 contárselo A A mis hijas Cuando crezcan Y a Y a mis nietos Y Y mis nietas Y Esto Lo que Estamos viviendo tú y yo La década Que llevamos viviendo tú y yo Desde el año 2014 Que ganamos la décima Es No sé Dime tú lo que es Lo siento Sé que no es un vídeo muy Sé que no es un vídeo muy elaborado Sé que no es un vídeo muy Pero es que El puto Real Madrid El puto Real Madrid El puto Real Madrid En el En el buen sentido de la palabra Somos La única afición Que cuando vamos En el minuto 86 Con un gol De ventaja Decimos Oye Marcad ya Por muy negro Que lo veamos todos Siempre Siempre No sé Exigimos ese extra ¿No? Oye marca ya En el 94 Con la oreja Da igual Y lo hemos hecho Otra final Chicos Os prometo una cosa Voy a hacer Todo lo posible Por estar en esa final Todo lo posible Voy a poner Todos los medios Posibles Para estar en esa final Y hacer Uno de los mayores Vídeos Que he hecho aquí En Chío Blanco Chicos Disfrutad Hoy no va a haber Ni J. Jordis Ni Ni hostias Hoy Un madridista Una reacción madridista Hemos estado En la final Y Y nada Que si os quiero un montón Disfrutad con los vuestros Y No sé No sé Mucha tensión Oye compartid el vídeo Suscríbete Tengo la voz hecha mierda Estoy totalmente Destrozado Parece que he jugado yo el partido Y Y nada Que No No me enrollo más Que Nada Que si os quiere Que ala Madrid Que somos el mejor equipo De la historia De De este deporte Y lo hemos vuelto Lo hemos vuelto a demostrar Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Vale Chao Chao